segunda parte de lo que me pasó cuando yo tenía alrededor de 14 a 15 años pues resulta que estoy yo lado un plinada muy normal y hay dos de las chicas que están conmigo ahí y me dice uno de los chicos que ande en la jepeta hay probar una vuelta lo que está en los domines y le digo yo ay no yo no puedo ir porque mi primo tiene que llevarme para mi casa y dice la muchacha hay pero vamos vamos eso no es nada vamos y tú le dices que tú vienes ahora que si yo que le digo yo ok pues nos vamos vengo yo y porté en el cam y en bebedera me montó en la jepeta mi gente y me voy con la dos muchachas y con los tipos que son entre ellos y nosotras somos tres porque ya son dos y yo soy uno sea un tres para tres eso fue lo único que yo pensé cuando agarramos mi amor que yo veo que le dan para la pita y eso fue pita arriba mi amor que llegaron abonado esa gente a un testeo que había allá y dicen los tipos son las siete de la noche y le digo yo ya que ahora que nos vamos porque tenemos que ir para los domines y dice la muchacha y protona muy desesperada que si yo que pero imagínense yo era una chamaquita de nada 14 años vivió con mi mamá y eso y le digo yo no yo me quiero oír dar la 8 de la noche bebedero y bebedero mi amor y los tipos nada de irse dar la 9 de la noche dar la 10 de la noche y le dicen ella a los muchachos que por favor que nos lleven para acá para villaltagracia o sea donde yo vivo y dicen ellos a no nosotros no podemos llevarla ya busquen a ver con quién ustedes se van o amanezcan aquí y yo que hoy me matan en mi casa y yo nervioso y yo gritando y yo tengo que ir y la chamaquita soy no deja tú lo que era mi hija porque dime ya estamos aquí que vamos a hacer y yo no ustedes se gobiernan pero yo no lo me va a matar y el teléfono mío son y suena son y suena la mamá llamándome y yo voy ahora yo voy ahora que no se acabó los domines dan las 11 de la noche mi gente y los hombres dicen que si no estamos con ellos ellos no nos van a traer les digo yo bueno pues me van a dejar aquí porque yo no voy a estar con nadie yo no niña señorita imagínense imagínense la chamaquita si nosotros estamos contigo que si yo que dan las 12 de la noche y yo con los ojos hinchados de llorar y yo ahí no jamás me vuelve a pasar esto a mí porque está de corita y de bebedera mira lo que me ha pasado y yo ahí dios mío que yo voy así ahora llorando nada más y llorando y la mamá me va llamando y yo sin coger el teléfono porque no sé qué destile y yo nerviosa mi gente para la tercera parte de like coment